Hola Vamos a esperar un poquito Hola Zoraida Se oye bien, ¿no? Se escucha, se escucha bien, ¿no? Yo a ti te escucho bien, Alicia Yo también, te oye perfecto Bien ¿Nos escucháis? Bien, bien, bien Bueno Pues vamos a empezar un poco con esto Sí La idea del directo de hoy Pues un poco era la presentación Del logotipo De la marca personal Que, bueno, llevo creando Unos cuantos años Bueno, ¿cuántos años? No Un año, año y pico Desde la pandemia, más o menos Esto me lleva Un poco a contaros un poco La historia De por qué Hacer el logotipo de la marca personal Y por qué dar este siguiente paso Un poco Y bueno Esto empieza Durante la pandemia, ¿no? La cuarentena Pues No había otra cosa que hacer Así que Nada Inició un poco El canal de YouTube Por enseñarle un poquito A los alumnos Un poco pues Obras que podían tocar Que tuvieran referencias Que Bueno Pues ayuda No solamente a mis alumnos Sino también a otras personas Tanto del posatorio Como de otros De otras De otras especialidades O lo que sea Para que pudieran Escuchar O ver el sasso Un poco Y en fin Pues nada Poco a poco Fui haciendo Mis vídeos Mis cosas Y nada Hasta que Hablé con Con Alicia Para Para crear Un nuevo logo Ella Se dedica a esto O sea que Quién mejor que un profesional En este caso Una profesional Para Poder crear Una cosa Que bueno Yo al principio Hice Un logotipo No no Ese logotipo Ya se acaba Así que Bueno Ese Luego era Bueno un poco Por poner Mi nombre Y que se viera Que un poco Por eso Que tocaba el sasso Pero vamos Que eso lo hice yo Así En plan Pencurro Y así que No tenía Mucha Mucha idea De esto Así que nada Acudí a Alicia Tuvimos Algunas reuniones Y Y nada Empezamos con Con el Con Yo le pregunté Digo Vale y esto Se puede hacer No se puede hacer Y ella me dijo Pues que si Claro Todo se puede hacer Y la idea La idea era esa Y así que Nada Eh Sin más Vamos a Vamos La idea del directo De hoy era un poco Presentar Eh Cómo se ha hecho el logo Y cómo Cómo De De qué forma Cuáles han sido los parámetros Cuáles han sido las cosas Que hemos seguido En este caso Calicia ha seguido Para Para hacer el logo Y bueno Pues es que mejor Que en un directo Para presentarlo ¿No Ale? Sí Así un poco Bueno Ale Eh En primer lugar ¿Cuál fue el proceso Un poco de De la creación De la De la marca O de Que Explícanos un poco Cómo fue todo Todo esto Vale A ver pues Yo quería aclarar Antes que Antes del proceso de creación Antes que meternos En el proceso de creación Eh Hay que entender Que para conseguir Una imagen De una marca No vale Con que yo haga un logotipo Yo trace una imagen O simplemente Le mande a A Dani En este caso Un PNG Con su logo Y le diga Este es tu logo Y ya está Con eso no conseguimos nada Aunque el logo sea perfecto Con eso no conseguimos nada Entonces La gracia es que Luego Él tenga las herramientas Que yo se las dé Para poder seguir Con esa imagen de marca Por ejemplo La paleta Que tenga las tipografías Que tenga una serie de herramientas Que él luego pueda seguir Para que cuando quiera Continúe con su marca O hacer sus perfiles Cualquier otra cosa Que él quiera sacar O publicar Pues que todo tenga coherencia Porque si no Una marca al final es Una cosa que tiene coherencia Y que tiene unos valores establecidos Entonces pues sería Contraproducente Realizar solamente la imagen Eh Una de las principales cuestiones Es que un logotipo No es una ilustración Ni tampoco es un dibujo Entonces Una ilustración Que a lo mejor Puede estar muy bien construida O muy bien hecha No tiene por qué ser un logotipo Y no funciona Un logotipo Tiene que cumplir Una serie de parámetros Una serie de Requerimientos técnicos Para que se pueda utilizar Primero cualquier formato Si tú lo quieres poner En una camiseta En una gorra Lo quieres imprimir Cualquier cosa Pues tiene que ser el mismo logo No podemos estar cambiándolo Cada vez que queramos Hacer unas cosas distintas Entonces Como normal Tienes que realizar Claro Entonces no serviría de nada Entonces tiene que ser Crear específicamente Con ese fin De ser un logo Entonces ya Poniéndonos con Lo primero que se hace A la hora de Ponernos a A pensar en el logo Sería un análisis Para primero comprender Qué es lo que tú dan Y como cliente Pues quiere expresar Con tu marca Que no es lo mismo Un logo para una Empresa de fiesta Que para lo mejor Tú como se suponiste Como músico Entonces lo primero Que se hace Pues es Hacer un estudio De la persona Yo en este caso A ti ya te conocía Entonces pues Te pregunté Las cosas que me faltaban Yo tengo una ficha Y pues iba rellenando Y dices Pues a qué se dedica Esta persona Cuántos años lleva Cuál es su estilo A lo mejor si una persona Pues yo que sé Solo toca Dime tú que solo toca Flamengo O esa persona a lo mejor Debería tener en su identidad Solo toco esto Claro O me identifico con esto Pero a lo mejor Pues si tú tienes Alguna cosa más general O tu identidad Pues soy saxofonista Y tengo una serie de valores Pues apoyándonos En la tipografía En los colores Y en los gráficos Pues conseguí llegar a esto Claro Hombre Es lógico Y después de De todo De todo esto El siguiente paso ¿Qué sería? O sea Tú tienes ya la información Y ahora ¿Qué hacemos? Pues Casi de lo más importante En mi opinión Sería Ver la competencia Porque saxofonista Hay millones Millones Muchos Muchos Y músicos más todavía Entonces Hay que buscar Qué tipo de logo Podemos hacer O qué gráfico Podemos hacer Para que no sea igual Que los tropecientos Que ya hay en internet Porque si ven el nuestro Y dicen Esto lo he visto yo ya 80.000 veces Pues no sirve de nada Porque nadie Te va a reconocer A ti con ese logo Entonces La gráfica Al verlo Pues seamos capaces De decir Este logo De Dani Que obviamente A lo mejor Hay logos Que se parecen Pero nunca puede ser Igual O nunca puede ser Una copia Tenemos que Que investigar Lo que yo tuve que hacer Fue investigar Cuál era Los logos Que ya había Que había logos Muy buenos Pero muchas veces Si ese mismo logo Esa misma plantilla De logo La utilizan 30 personas Pues ya no sabe Exactamente O ya no está Tan claro Cuál es la personalidad De esa persona Claro Y sobre todo También una cosa Que hablamos Me acuerdo ahora Que estábamos hablando Todos los saxofonistas No sé por qué Pero todos ponemos Un saxofón En el logo Claro No sé por qué No sé por qué Toco el saxofón Pero vamos Al final Entonces la idea Era un poco eso Claro Al final el saxofón Es un elemento importante Pero no podemos poner Un saxofón literal No podemos poner una foto De un saxofón Y ponerla O un dibujo De un saxofón Así tal cual Y ponerlo Porque como el nuestro Va a haber 800.000 Un montón Claro Entonces esa es mi misión Investigar Cuáles son los que ya había Para no hacer Una cosa que ya estuviera Vale Entonces Hemos dicho que tenemos Primero la información Después la investigación Y ahora ¿Qué vendría? Pues una vez que ya tenemos Esas dos cosas Lo primero sería ya Empezar yo A bocetar Y a bocetar Esa sería la primera idea Y también no solo bocetar Sino Elegir qué tipografía Porque como he dicho antes La tipografía Expresa muchísimo Y al final Si luego van a poner Tu nombre Que es Daniel Sánchez Pues la tipografía Nos va a comunicar cosas Entonces Ya más o menos Aunque no elegí La tipografía exacta Pero primero Más o menos Pues este tipo de tipografía Se va a elegir Una tipografía Concreta Pero ahora mismo Vamos a ver Qué podemos Primero acotar Qué estilo Para luego Para luego ya Coger la mejor opción Y también Cómo va a ser El gráfico Porque en mi caso Haciendo este logo Yo quería que hubiera Tu nombre Y un gráfico Porque también me acuerdo Que estuvimos hablando De poner Daniel Sánchez Sassofonista Pero yo dije Si ya hemos puesto el sassu Ya queda claro Que esta persona Es sassofonista ¿Para qué vamos a poner Debajo Sassofonista? Vamos a intentar Que un logo Sea lo más sintético posible Y lo que no sirva O lo que no aporta Nada nuevo Se quita Entonces Nosotros en este caso Ya analizando Con la información Que hemos dicho antes Queríamos que la marca Expresara los valores De que tú Dani Como sassofonista Es una persona responsable Imaginativa Meticulosa Sensible Y eficiente Entonces Con esos valores Pues yo Interpreté Y según la psicología Del color Que el color azul Era el que más coste iba Un azul en concreto Oscuro Que el código de color exacto Se lo tuve que dar a Dani Para que siempre Sabe el mismo azul No vale decir Azul oscuro Y cada vez Es un azul oscuro distinto Es un azul diferente Efectivamente Pero por cierto Que me encanta el color Entonces claro Ese creemos Que era el que más Se acercaba También se lo comentaba Y estuvo de acuerdo Porque imaginaros Que el logo Ahora cuando lo he enseñado Fue el rojo Como un Coca-Cola No tendría ningún sentido Ni iría de acuerdo A lo que A lo que Dani Quería expresar Y en cuanto al tema De la tipografía Yo le propuse Que fuera una Que tuviera O sea Que tuviera la personalidad Que él estaba buscando En estos valores Y que a la vez Que no fuera una tipografía plana Que expresara cosas Entonces pues Escogimos una Que tenía Tanto trazos gruesos Como finos Que tenía bastante contraste Para poder hacer Ese juego Y en contraposición Con esta Luego Aunque no aparece en el logo Pero para que Dani Y pudiera hacer Y pudiera hacer Pues sus publicaciones O cualquier elemento Que pudiera Dani hacer Para la red O para cualquier cosa Pues se cogió Una tipografía Que es minimalista Plana Vamos Palos secos Sin ningún tipo De remate Ni serifa Para que sea muy simple Y simplemente Aclara información Y nos dé información Y no eclipse Lo que nos quiera decir La otra La información Que nos vaya a dar La otra Y también En concreto En el logotipo Que ahora enseñaremos Que hicimos Dos versiones Una corta Solo con las iniciales Y otra Con el nombre completo Pues fusioné La N y la H Para que No se fuera Simplemente Poner Pues ya está Pongo el nombre Y ya está Entonces fusioné La N y la H En la versión larga Y en la versión corta Fusióné las iniciales Que era la Daylight Vale Por parte Ale El logo Ahora Ahora lo vamos Lo vamos a enseñar De todas formas A las 8 y media Está programado Que se suba Que se empiezan a subir Las tres formas de logo Ahora explicaremos Un poco eso Luego pregunta He visto también Una pregunta por ahí Que el azul ¿Por qué? Que qué representa el azul Ale ¿Nos puedes explicar eso Un poco? A ver El azul Tampoco No cualquier azul Un azul a lo mejor Más eléctrico Y más vivo Puede expresar otra cosa Pero este azul en concreto Que yo elegí Lo que representa Un poco La seriedad Pero sin llegar a ser Un negro contundente O una cosa Muy sobria Muy sin personalidad Entonces yo elegí el azul Porque eso Representa más Algo confiable Si os fijáis Hay un montón de bancos Que sus logos son azules Porque Representa Algo en lo que puedes confiar Claro Y a la vez Pues los otros elementos Del logotipo Nos dan lo demás De creatividad De personalidad Entonces por eso Fue que elegimos El azul Y como segundo color Que no está en el logo Pero para otro tipo de cosas Que Dani vaya a hacer Se eligió el amarillo Que tampoco es un amarillo Super vivo Si no amarillo Más bien apagadito Pastel Para que como es El color contrario Al azul Para que hubiera El mayor contraste posible Ya que esto se basa En contraste al final Para que destaque Y para que él lo pueda usar Pues ya de cara Lo que vaya a hacer Aquí en adelante Claro Si te parece Ali Enseñamos un poquillo Vamos a ir enseñando El logo Vamos a enseñar Primero El simple Porque tengo una Quiero hacerte Una pregunta Sobre lo que has dicho De la letra Lo de la N y la H La D y la S Y vamos a enseñar El simple Este sería El diseño simple Este sería En blanco y negro Luego en azul Lo verá ahí La publicación Es que no tengo Impresora Calosi ¿No? Bueno Este sería El simple Y entonces Ahora mi pregunta Es Lo que he hablado De lo de encajar La D y la S Eso ¿Qué significa? O eso ¿Por qué Por qué has dicho eso? O sea No lo O sea Yo soy un poco Inútil En este sentido ¿No? Explica un poquillo Un poquillo De eso A ver La idea fuera Que utilizáramos La tipografía Como Como nuestra amiga Que no fuera una cosa Simplemente Pues lo pongo ahí Y ya está Y como queda Que dado Simplemente Es pues eso Buscar una manera De que las dos letras Se enlacen En este caso Como al ser El logo corto Tenían que ser Las iniciales Ya que Pues si no son las iniciales Y solamente hay dos letras Pues no se iba a entender Que es Bania Exacto Si pongo la E y la H Obviamente no tendría sentido Aunque ahora mismo hubiera funcionado mejor Pero no se podría Entonces Pues hay que elegir la D y la S Y las combine en sus trazos más gruesos Pero sin dejar de lado La personalidad que tiene cada letra Y para que parezca Y para que parezca que las dos letras Son una cosa Como un conjunto Que no Como he dicho Que no sea La he puesto aquí Y ya está Porque ponerla Poner una D y una S Un reglón arriba Y luego darle a A Enter Y poner la S abajo Porque lo puede hacer Claro Pero hay que buscar una personalidad Y hay que pensar más allá Como que como vemos Por ejemplo El palito de la D Engancha con la S Y Y queda todo enlazado También que la forma pueda encajar un poco Con el sasso Que no sea la D Y justamente bajo la S Sino que además Haga la diagonal un poco Y quede un poco de fluidez también Bueno Y entonces Claro Y hablando del sasso ¿Por qué Esta manera de representar el sasso Así con Con las ondulaciones estas Y no con las llaves típicas Que se suele hacer un dibujo de un sasso? Pues a ver Nosotros como ya Hemos dicho Investigamos la competencia Yo también le hice a él Una Le puse lo que yo había encontrado De competencia Y le dije Mira esto es lo que hay Esto es lo que ya está hecho Y entonces pues yo que sé Que haríamos buscar Un estilo gráfico Que Que no estuviera ya Literalmente en otro logotipo De otro sasso bonita O de otro O de otro músico Para que se le pudiera reconocer Y entonces también Que cualquier persona No pueda acceder A este diseño Porque hay mil plantillas Que una persona Que no es diseñadora Puede meterse Poner su nombre Y ya está Pero ¿Cuántas personas Tienen eso? Ocho mil Y entonces Cualquier persona Puede coger una foto De un saxofón Y ponérselo Que probablemente Será lo que mucha gente hace Pero eso La forma de hacerlo De Yo lo hice al principio La forma de hacerlo De coger un gráfico Investigar Con la información Sacada Pues eso Solamente puede acceder a eso Un diseñador Esta fue una manera De que tu diseño Vaya a ser más exclusivo Porque al final Pues eso va a quitar Mucha gente Que no va a poder Acceder a eso Y yo creo que Lo de la Lo de No sé si creo que Lo has dicho O no lo has dicho No sé No me he enterado bien Eso fue lo que Estuvimos hablando Eso es Por eso Por eso te he dicho Porque no sé Si lo habías dicho O no Como si Se me corta un poco Voy a dejar tú Que el internet Básico De aquella manera Lo de las Las rayitas estas Las ondulaciones Son Hondas A la hora A la hora de idear El gráfico Pues como he dicho No creíamos que fuera literal De hecho ni siquiera Está el saxofón completo Solamente está Una silueta Pero al estar muy Aunque esté muy simple Se sigue extendiendo A lo que es Entonces Queríamos hacer Que la primera parte Del trazo Como que Fuera un poquito Más suave Estar en la línea Un poquito más estrecha No sé si lo podéis ver Luego está más gruesa Como que no empiece Tal cual Ya Sino que como que Todo tiene un enlace Y lo de la La forma de realizar Las llaves Pues en parte Es porque vi Que en muchos De los diseños Y en muchos De los logos Utilizaban las llaves Y el mecanismo del saxo Tal cual Lo ponían Muy detallado Y muy parecido Y entonces Pues me parecía Que hacerlo igual Era asemejarlo más A lo que ya hay Entonces Me inspiré En la onda Del sonido Que al final La representación gráfica Del sonido Son ondas Que hacen así Entonces pues Lo puse Donde más Condensación de llaves Pueda haber Y donde más Podía Donde mejor También podía quedar Porque al final La parte estética Aunque la funcional Es más importante Pero la parte estética Obviamente también Y entonces A base de pruebas Pues decidí Que ahí era Donde más Y queriendo hacer Un diseño fluido Que no fueran Las líneas Algo geométrico Porque al final Nuestro diseño Era como fluido Pues este fue el resultado Yo creo que ha quedado bien ¿No? Ha quedado Ha quedado guay Los demás Que opináis Los que estáis Por ahí ¿Os gusta O no os gusta? Ahora cuando Eso Si quieren escribir Que escriban Si no Bueno No pasa nada Vamos a enseñar Digamos Este sería El logo corto ¿No? El logo Que se ve por ahí Algo El logo Que se vería Un poco Solamente O sea No acotado ¿No? Digamos Claro También Si también Por ejemplo Este logo Como es acotado Pues puede funcionar Para formato A lo mejor Más cuadrado Circular También Como ahora Todas las fotos De perfiles De redes Son circulares Pues un logo Como el otro Que ahora vamos a enseñar Que es rectangular No funciona Porque se queda Ya súper pequeño Entonces Siempre está bien Tener dos versiones Una que sea más corta Y otra más larga Pero que a la vez Las dos sean coherentes Y se note Que son de la misma Entonces Al usar Dani Luego las dos Pues las dos Se lo van a asociar Claro Pues entonces Vamos a enseñar Al rectangular ¿No? El digamos El logo largo Entre comillas El nombre completo Con el mismo diseño Del saso Claro Como veis Pues lo de Las letras Están en minúsculas La N y la H Que hablábamos antes Es lo que Aquí va Claro Lo de la N y la H Es lo mismo Que hemos hablado antes Con la D y la S Pero en este caso Claro Pero en este caso He elegido La N y la H Aparte de porque Están más o menos En medio de las palabras Porque la N y la H Son letras Que son muy parecidas Tienen una construcción Una naturaleza Muy parecida Entonces Al unirlas No se pierden Si yo hubiera unido A lo mejor La I con la H A lo mejor La H ya no parecería Una H Claro Claro Que hay que buscar También la forma En la que se lea mejor No podemos Sacrificar Lo bonito Por lo funcional Claro Hay que intentar Un poco Encajar Toda la funcionalidad Que sea bonito Pero que también Sea funcional Claro Vale Bueno Ahora volvemos a enseñarlo Otra vez Otra preguntilla Ali Yo La verdad que esto Yo a ti no te lo he preguntado Nunca Porque No sé La verdad No lo sé Pero Realmente Cuántas horas Horas Que no días Sino horas Ha echado Para hacer el logotipo Y sinceramente O sea Dilo la verdad Lógicamente Pero eso Más que nada Porque eso Nosotros nunca Esto lo hemos hablado El tema de la hora No lo hemos hablado O sea Es una cosa Que tengo curiosidad Un poco Por saber Yo sé Por ejemplo Cuando El tiempo que necesito Para estudiarme una obra O para montar un concierto Y tal Pero No tengo No entiendo De gráficos De lo que viene siendo Este tipo de diseño Entonces Cuéntanos un poco Claro Sobre todo Es que Muchas veces Es lo que tú dices Que no es día No es día Semana Porque a lo mejor Un día Porque esto también Es una cosa Muy creativa Y a lo mejor Si tú un día No estás Lo que estás O un día Te saturas No te sale O no encuentras la idea Ese día no le puedes dedicar Más de Una hora Porque Vas a desperdiciarla Porque es una cosa Que no es como decir Pues me pongo a limpiar Y es automático Sino que Tiene que ser una cosa Muy creativa Y pensar Cansa mucho más Que hacer Y entonces A lo mejor Puede parecer Que un diseño Porque sea más minimalista Porque sea más simple Tiene menos trabajo Y eso es totalmente Lo contrario Porque para mí Lo más fácil Es coger un saso Coger las llaves Y empezar a dibujar encima Que yo pongo la foto En mi programa Pongo la foto Y empiezo así Y hago todo Para mí eso es lo más fácil Entonces eso Pues también Cuanto más fácil Y más accesible sea Más gente lo va a tener Entonces Para mí Lo que más tiempo lleva Es el desglose Es decir Vale pues tengo esta Es muy compleja Pues voy a hacer otra versión Para que sea un poco más simple Porque no puedes ir tampoco De O sea no podemos Coger un sasofón Una foto Y de repente Pensar que vamos a llegar A la imagen simple No, no Además de hecho Creo que lo hemos dicho antes El tema del sasso Que estuvimos hablando No sé si lo hemos hablado antes O no El tema del sasso Que cuando hablábamos Pues Ari yo quiero un sasso Que sea lineal Pero que Pues eso Lo más simple posible Pero tampoco Sin que pierda un poco La esencia Y yo creo que eso Incluso está más complicado Porque al ser tan simple Tiene que representar algo Que al final Con todas líneas Se tiene que ver Y se hacen también Mil pruebas Porque Porque a lo mejor Nos gusta el resultado Pero luego lo probamos Sobre No sé Imaginar que lo pongo Sobre un fondo De una imagen Y no funciona Pues aunque sea muy bonito Y a mí me haya encantado No funciona Porque un logo Tiene que funcionar Entonces la única forma De que nosotros Podamos llegar Al mejor de los resultados Como diseñadores Es al final Haciendo muchas versiones Muchas versiones Que llevan muchísimo tiempo Y yo en concreto Este tiene 13 versiones O sea Desde yo la primera Es boceto que hice Hasta el último Que es este Hay 13 entre medias Yo no sé Cómo funciona esto Pero 13 son muchos Vamos Si yo tuviera que hacer Imaginaros Imaginaros que la primera Es el sasso literal Literalmente Todas las líneas del sasso Y la última es esta Pues todas las que hay en medio Es un proceso Que es Pum Pum Decirle a tu cerebro Que quite cosas Que quite cosas Y entonces Pues Muchas veces Es más difícil Incluso pensar Como he dicho antes Que luego hacerlo Porque Luego la gente se piensa Que lo más difícil Es cuando tú Pones Venga Dibujar Dibujar Trazar Editar Eso no es lo más difícil Lo más difícil Es pensarlo Y no sé Imagino que te habrá pasado A veces también A mí por ejemplo Me ha pasado con el tema De componer alguna marcha O cualquier cosa Que estamos haciendo Algún arreglo O cualquier cosa Que te pones Lo haces Y dices Bueno Mañana le doy una vuelta Porque no me convence De todo Y mañana llegas Y conforme lo ves Lo borras Y dices Fuera Porque no me gusta nada Lo que he hecho Y automáticamente Vuelves otra vez A empezar desde cero O sea que es un A un coñazo Realmente eso Porque además Claro Una vez que tú Haces un diseño Le haces muchas versiones Pero si tú Si es que tú Un día te levantas De otra manera Y dices Lo miro Y ¿Por qué hice eso? O se te ocurre otra cosa También llega un momento En el que tienes que decir Aquí llego Porque yo puedo estar Modificando el Saso Modificando el logo Infinitamente Entonces hay que también Marcarse una meta Decir ¿Cuál es el objetivo? ¿Lo he cumplido? ¿He cumplido el objetivo Que quería con este logo? Sí Pues ya No Pues sigo haciendo pruebas Claro Y así Y no modificas tanto Muchas veces Cuantas más vueltas Le damos Peor Porque al final Emborronas tú Entonces Ya hemos hablado Vamos a repasar Un poco Digamos que Para el principio De todo Es el tema De la información ¿No? Claro El tema de la información Luego Luego Perdón No, no Eso sí Que te estaba La información Luego después Después de la información Tenemos La La investigación Eso La investigación Sobre el logo Sobre la persona Sobre los parámetros Que nos Que Representa la persona Y todo eso Luego tenemos Los diseños Claro Y luego ya Cuando terminamos De hacer el diseño Y todo Y todo eso Ali Dice por aquí Que no No ha dicho El número de horas ¿Cuántas horas eran? Me lo he contado Por si acaso Me ha preguntado Entre todo Lo que es Idearlo Pensarlo Elegir Todas las tipografías Elegir Todo Hacerlo todo Esto me puede llevar Treinta horas Treinta horas Chaval La Virgen Qué cantidad de horas O sea Yo Me paro a pensar Es que es una burrada Es una burrada De horas Claro También Depende mucho Del trabajo que sea Y de cuántas De cuántas personas Hay que hacer Cuántas cosas Hay que hacer Si es solo el logo O buenas cosas Porque no es solo En este caso No es solo el logo Como he dicho antes Hacer solo el logo Sería un poco Contraproducente Es también Elegir las paletas Hacer las instrucciones Que como he dicho antes Que yo le daré a Dani Como herramienta Para que lo pueda usar Hacerla De manera que él Lo pueda entender Todos los colores Exactos Eso también es trabajo Aunque no sea Hacer el logo Logo a lo mejor ya está hecho Pero eso también Es tiempo Y eso A eso le ha sumado también El tema de Bueno porque Nosotros hemos tenido Varias reuniones En las que nos hemos Sentado A hablar del diseño A hablar También has contado ahora También Porque la madre Tú y yo Cascamos una mejilla Entonces Cuando nos ponemos También Nosotros nos ponemos Las dos orillas No las quita nadie Y luego ya Digamos Después de ya entregada O sea De hacer Todo el diseño De hacer Todo este proceso O sea Pasan esas 30 horas Que tú Has dedicado A este logo Por cierto Para los que se han unido nuevos Este logo Ese Y ese La publicación Se verá mejor Que ahora Sí, sí Ahora En un minutillo Empieza a subirse Luego tú O sea Yo sé lo que me ha pasado Todo a mí Pero Explica un poco Para los demás Que los que Por ejemplo Estén interesados En hacer esto Tú logo ¿Qué me pasa a mí? O sea ¿Qué archivos me pasa? Claro Esto es bastante importante Porque a lo mejor En primer lugar No se pasarían solamente Los archivos Los archivos en fotos Por ejemplo PNG Sería lo más adecuado Para que el fondo Sea transparente Y a la hora De ponerlo en cualquier sitio Pues no tendrás que estar Tú recortando Porque eso te lleva Muchísimo tiempo Entonces Yo te pasaría El logo En PNG Las dos versiones Corta y larga Y aparte de eso También hemos hecho Más versiones Más colores Porque por ejemplo Si el logo Es azul Y el fondo También es azul Pues ya no podemos Utilizar ese logo No se puede Eso no se puede utilizar Porque se pisa Un color con el otro Claro Entonces Siempre tenemos que pensar En esas cosas O poner una imagen De marca Pues yo le entregué A Dani Obviamente Variaciones En todos los colores No se puede poner En otro color Color como tal Entonces ya La imagen de marca No estaría siguiéndose Ya no sería azul Entonces pues Simplemente Se hizo en negro En blanco En gris Y el color original Que es el azul Y aparte de eso Se entregaría Un manual Que son una serie De instrucciones Muy sintéticas Para que a la hora De Dani Utilizar el logo Pues no tenga Ningún tipo de problema Sepa cuáles son Los códigos de color Y los ponga Y le salga ese color Cuáles son las tipografías Que también Le añadí Las tipografías Para que se las instale En su ordenador Y las pueda utilizar Obviamente tipografías Que no tienen Que no tienen copyright Y tú las puedes utilizar Porque si no Pues tendríamos problemas Lógicamente Y luego Pues por último Aunque Dani No lo vaya a usar Él como tal Pues siempre se añaden Los archivos brutos O sea Los archivos en el programa Que yo lo hago En el programa de Yo uso Adobe Illustrator Que bueno Es el que utilizo La mayoría de diseñadores Y entonces Aunque Dani No vaya a abrir Incluso aunque no tenga El programa Pero imaginaros Que Dani Quiera hacer Yo qué sé Una camiseta Que puede ser Se puede dar Claro Pues a lo mejor El hombre de la imprenta O la mujer de la imprenta Prefiere el archivo digital O le viene mejor Porque el archivo digital No tiene tamaño Y el archivo digital Puedes ponerlo A tamaño que quieras Y nunca va a perder calidad Entonces pues Tú tienes que tener La oportunidad de darle A los profesionales Que tú trabajes Los archivos buenos Para que tu logo Sea reproducido Porque al final Tú lo vas a reproducir Donde tú quieras Para que tú lo puedas reproducir Donde tú Vamos Donde sea En cualquier formato Entonces eso sería Esas cosas Pues recopilar Los archivos brutos Todos los PNG De los logos Y de las variaciones El manual Y la tipografía Vale Por cierto que el manual Viene Este escándalo Explicado Vamos Yo me lo Me lo he leído Varias veces Y vamos No cabe duda Ninguna Para utilizar El logotipo Y vamos Fantástico Además De hecho Desde aquí Recomiendo a Alicia Si queréis Haceros un logo Si queréis El tema de O sea Logo Logotipo Marca personal Cualquier cosa Relacionada con Tipo de diseño Y todo eso Os metéis en el perfil Alicia La escribís por privado Y le preguntáis Y trabajáis con ella Porque la verdad Que es un espectáculo Es un espectáculo Trabajáis con ella Porque sobre todo Es una persona muy seria Trabajadora Y cumple con Todos los requisitos Que uno Uno pide Para Para esto Jaco Has preguntado antes Sobre Sobre si me lo esperaba Así El El logotipo Sinceramente No me lo esperaba Así O sea Yo tenía una idea Porque nosotros Alicia y yo Habíamos hablado Me había enseñado Varios diseños Varias cosas Y tenía en mente Algo O sea Como Si lo de la D y la S Si tenía La cabeza Así El sasso También Rollo lineal Pero de esta forma No me lo esperaba Y la verdad Que la primera reacción A la lista Alicia Que además De hecho Hicimos una videollamada Estábamos con todo esto Del COVID Entonces para no juntarnos Mucho Y todo eso Hicimos videollamada Por prevenir Un poco Y me mandó Directamente Los dos enlaces Estos dos enlaces O sea Esta foto Y esta Y vamos Me quedé impresionado Es que estoy pensando En las palabras No me acuerdo De las palabras que dices Pero vamos Me encantó Me encantó Fueron esas ¿No Alicia? De tu reacción Que la primera reacción Siempre es la más sincera Que luego Tú puedes decir Ay sí Me ha gustado Pero lo vi en directo No lo habías visto antes Te lo mandé Vamos Que yo Percibí De hecho Acuérdate Que te escribí varios días Antes Ali Mándame un Vamos Un adelanto Mándame algo Que tengo ganas de verlo Y no quiso mandármelo No me lo quiso mandar La tía No es lo mismo Verlo así Un poquillo Que verlo ya En el ordenador En la pantalla Verlo bien Verlo bien La verdad que Yo estoy súper contento Y Bueno Ya se lo he dicho a Alicia Muchas veces Es una máquina Agradecido Voy a estar Siempre Por el tiempo Que le he dedicado Y por Digamos El resultado Porque Como veis A ver Por gustos colores Pero a mí Que al final El que me El de la marca Por así decirlo A mí me encanta Y creo que Habrá de clavo Con todo De hecho Hay La tipografía Hay dos Dos tipografías Voy a ver si Encuentro por aquí El carterillo Si os fijáis En el cartel Que subimos Para lo del Instagram Para lo del diseño Este No sé si se ve muy bien Aquí Bueno si Ahora no se ve Si os fijáis Este Esto es un tipo O sea Una tipografía Y esta es otra ¿Vale? Entonces esas son Las dos tipografías Que Que se han utilizado Una Para resaltar Un poco más La La Algún texto O cualquier cosa Y el otro Pues para Hola Venga ya De los regalos De navidad Eso no tenía que haber salido Ya amo Eh Para representar Digamos Las Las de arriba Son para Escribir un texto Más Más extenso ¿No vale? Sí, claro También un poco Con la intención De que Si lo escribimos Todo En la tipografía Más ornamental Más bonita Pues luego Lo demás Como que no lo va a utilizar A lo mejor Hay que priorizar Y jerarquizar No toda la información Es igual de relevante Entonces Me estoy riendo Porque están poniendo Que se están Los regalos Se están partiendo Todo aquí El pecho de risa Bueno Pero sí que Ya vas a hablar En el mundo Al final Cuando tú vas a leer Un texto No puede ser Igual que El título O el título Quieres resaltar La palabra La pones de una forma Y el texto Que al final Algo más Que tienes que fijarte Más No puedes poner Una letra Tan enrevesada O tan eso Porque si no Al final te cansa Exacto Luego quería Que se me olvidaba Y al ver Lo del Lo del Este Lo del El carterito Si os fijáis Esa imagen Ay Se me dejó Esa imagen Si os metéis En mi perfil De aquí De Instagram Dice Dice Ali Que creen Que se está Desenfocada La cámara ¿Te veo bien? Yo sí Te veo bien A lo mejor En wifi No sé Puede ser Bueno Da igual Se me escucha Que el amor Yo te veo Más o menos bien Te veo Más o menos bien Lo que estaba diciendo El logotipo este Si os metéis En mi perfil De Instagram Para En las historias Destacadas Hay Un logotipo En cada historia Destacada De Por ejemplo Yo tengo Cosas subidas De Spotify Pues Las historias Destacadas Que he hecho Sobre Spotify Tengo una historia Destacada De Spotify Entonces Ese logotipo Verde Con el símbolo De Spotify Aproximadamente Todo eso También me lo ha hecho Alicia Se lo pedí yo Porque No sé si No sé si te lo pedí yo O le dijiste Tú No lo recuerdo Yo te dije Que si que haría algo más Porque Lo que hemos hablado antes Es como lo básico Pero Efectivamente Vale Vale Así que Es una marca Pues cuantas más cosas Le añadas Que sean de tu propio estilo Pues más se va a consolidar Entonces pues le dije ¿Qué te gustaría hacer más? Y me dijo Dani Pues mira Algo para Instagram Que últimamente Le estoy dando Le estoy utilizando más Y quiero Convertir mi perfil En una marca más coherente Y que sea más consolidada Y entonces le dije Pues te hago Para las historias Destacadas Para que luego tú ahí Vayan metiendo la historia Y se quede en tu perfil Como más Ya más Un poquito más limpio Más profesional Claro Y así es Y así es Y así ha sido La verdad que Yo Vamos cuando me mandó También Lo de los logritos Estos pequeños Para estar destacada También me quedé flipado Porque me encantó De hecho Como formero mandó Lo puse Sí es verdad Sin presentar Logos Ni nada Ya digo Venga directamente Vamos a ponerlo En el perfil Porque la verdad Que me gustó Me gustó mucho Ahora no salgáis Y ya cuando terminemos El directo Ya os metéis Y lo veis Y yo creo que Que ya está todo dicho ¿No Ali? Yo creo que hemos Hemos hablado De todo Yo creo que Le hemos dicho todo Bueno No lo sé Hay alguien Que esté aquí conectado Que tenga ganas De hacer alguna pregunta No muy comprometida Pero alguna pregunta Yo he dicho Yo he dicho todo lo que Quería decir Así que Si alguien ¿Alguno O alguna persona Nada? Si no es que Está súper bien ¿El qué? ¿Perdón? Que si nadie pregunta Es que no lo hemos Explicado súper bien Es espectacular Vamos a enseñar Otra vez el logo Es que yo estoy flipado En la publicación Se le hace más justicia Que aquí en un folio Sabéis que no se ve igual Ya deberían de estar Subidas las tres publicaciones A ver Ya deberían de estar Subidas las tres publicaciones Así que Yo creo que Ya está todo Así que Si queréis Las preguntas Las han hecho Sobre la marcha Sí Un poco Si tenéis alguna pregunta más O alguna duda Lo que sea Ya dependiendo De 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 los detalles técnicos Pues si es sobre el logo Sobre los detalles técnicos del logo La escribí a Alicia Y si es sobre algo más Sobre Sasso O sobre Por qué O lo que sea Pues me preguntáis a mí Sin ningún problema Os contactaremos Con todo el gusto del mundo Exacto Pues nada Ari Un placer Igualmente Y de verdad que Para siguientes ocasiones Que se avecieran cositas chulas Por aquí este año 2022 Ya sabes tú De lo que estamos hablando No Vamos a seguir Seguiremos trabajando juntos Porque la verdad que Es un gustazo Trabajar contigo Para todo Para cualquier cosa Me alegro Lo mismo digo Ya está Pues nada chicos Un saludo a todos Gracias por conectaros Gracias por estar ahí Y ya está Y nos vemos en la siguiente Hasta luego